¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a la Liga Smart Bank Review, ¿vale? La serie semanal donde analizamos los resultados, la clasificación y los próximos partidos en la segunda división española. Ya sabéis, y si no lo sabéis, os lo digo yo ahora mismo, esta serie la hago en directo en Twitch. De hecho, ahora mismo tengo a todo el chat en plan de ya está grabando el flipao este, pero bueno, lenos, muil, todas estas movidas, ¿vale? Entonces, si lo que quieres es ver esta serie en directo, sígueme en Twitch, lo tienes abajo en la descripción. Si por el contrario te gusta más verlo en vídeo, pues aquí está tu vídeo, ¿vale? Aquí lo tienes, recortadito, troceadito y servidito en bandeja. No olvides dejar un like y suscribirte, ya sea aquí o en Twitch. Y like en Twitch no puedes dejar, pero aquí sí, así que venga, déjate un like, coméntame abajo lo que tú veas que yo no veo o que yo no comento en el vídeo. Y venga, pues vamos a darle cañita y vamos a empezar por los resultados de los partidos que ya se jugaron. Vamos a revisarlos todos, vamos a ver cómo va la clasificación y luego vamos a ver los cruces. ¿Vale? Sí, correcto, me has captado, vamos con ello. Vamos con ello, ¿vale? Iré rápido los resultados porque realmente ya ayer estuvimos revisando todos, absolutamente todos los partidos, viendo los resúmenes, las jugadas más polémicas, analizándolo. Lo tenéis en el canal aquí en Twitch de ayer, lo tenéis, podéis ir a verlo. Empezamos por la revisión de resultados, chicos, rápido, sencillo. Empezamos fuerte con el Racing 1, Cádiz 2, Racing de Santander con un jugador expulsado y bueno, el Cádiz intratable, ¿vale? El Cádiz lleva todo, absolutamente todo ganado, 4 de 4, 12 puntos, liderando en solitario la clasificación de la Liga Smart Bank. Deportivo de la Coruña 0, Albacete 1, bueno, siempre que digo que el Depor va a ganar en casa, pierde. Y además pierde contra un equipo que se queda con 10. Es lo que hay, es lo que hay, yo qué queréis que os diga. Si no me equivoco, en el resumen vimos que el Depor además falla al final una ocasión clarísima de cabeza, creo que es el que la peina el Santos este que tienen ellos allí, que la hecha fuera, bueno, de locos, de locos. Pero bueno, el Depor yo entiendo que ahora está en una mala racha, espero que la prolongue una jornada más y luego veréis por qué, pero en principio debería salir de ahí. Málaga-Almería, duelo de jeques, ahí, cara a cara, victoria del jeque nuevo, victoria del Almería 0 a 1. Fuenlabrada 1, Ponferradina 1, ¿vale? Empate entre dos equipos que están recién ascendidos. El Fuenlabrada realmente sigue invicto, iba muy bien, llevaba 3 de 3, bueno, pues ahora un empate. O sea, ya te digo yo que firmaba, mejor dicho, estos cuatro inicios, o sea, estos cuatro primeros partidos para el Sporting, ¿vale? Te lo firmaba. Extremadura 0, Numancia 0, Numancia además con dos jugadores expulsados, con lo cual creo que estarán contentos con el punto. Tenerife 0, Las Palmas 0, que vosotros ahí lo veis como tapado por una especie de mensaje que se me coló ahí a la hora de capturar, es lo que hay, soy noob, ¿vale? Soy noob en todo esto. Así que bueno, 0 a 0, expulsión de un jugador del Tenerife. Huesca 1, Sporting 0, nos ganaron ahí el Huesca con un jugador menos que acabamos. La verdad que esa expulsión fue bastante polémica, bajo mi punto de vista, yo no entendí que Pedro fuese expulsado y por ejemplo otros jugadores de Huesca que dieron más patadas, que es realmente de lo que se trata, amarilla por patadas, no por pijadinas, pero bueno. Comentaba, el Sporting pues se quedó con 10 y perdimos 1-0. Tenéis blog pospartido y tenéis además también el blog del viaje a Huesca, porque sí, fui a Huesca, ¿vale? La vería. Es Real, el próximo partido fuera de las Palmas, el siguiente Málaga, o sea que me tendréis por Canarias y por Málaga. Girona 3, Rayo 1, ¿vale? Pues el Girona fuerte en casa le clavó un buen correctivo al Rayo y si adivináis lo que pasó, pues sí, hat-trick de Stuani. Es que tener a Stuani en segunda me parece bastante abusivo. Mirandés 2, Real Oviedo 1, otra vez el Oviedín que palma en el minuto 80 ahí, ¿vale? Otra vez. Van últimos colistas con un punto. O sea, el Oviedo lo está haciendo, chapó, ¿vale? Yo creo que están haciéndole una cama muy heavy a Egea, pero es mi opinión. Ahí ya los del Oviedo sabrán más sobre todo esto. No es normal que este tío lleve un punto, ¿vale? El Che 1, Lugo 1, reparto de puntos entre El Che y Lugo y Alcor con 0, Zaragoza 3. Zaragoza fuerte persiguiendo a Cádiz junto con Almería. Bueno, esos fueron los resultados. Vamos a revisar la clasificación, ¿de acuerdo? Hoy, como mención especial, la empezaré de arriba abajo, ¿vale? Vosotros vais a saber muy bien por qué. Líder, absoluto, incontestable. Vamos, va a muerte. Cádiz, 12 puntos, 4 de 4, a fuego. Con 10 puntos, Zaragoza, Almería y Fuenlabrada, que también siguen invictos, ¿vale? Muy bien, muy bien. Sobre todo destaco Fuenlabrada, ¿vale? Recién ascendido y está ahí metido. Tenemos a Zaragoza, que tiene muy buen equipo, y tenemos a Almería, que hizo muy buen equipo. Por detrás, con 9 puntos, tenemos al Huesca, quinto. Y Girona, sexto, con 7 puntos. Esos estarían ahora mismo en playoff, ¿vale? Entrarían hasta ahí el corte. Debajo, con 6 puntos, tenemos al Corcón y al Bacete. Luego, con 5, encontramos a Ponferradina, Sporting y Rayo Vallecano. Un poco más abajo, con 4, Numancia, Málaga, Mirandés, Elche y Tenerife. Con 3 puntos, Las Palmas, Lugo y Depor, ¿vale? Están empatados a puntos, pero el que entra en descenso por el gol, la verás, sería el Deportivo de la Coruña. Con 2 puntos, encontramos a Racing y Extremadura. Y, con un punto, flamante colista, líder invertido de la clasificación de la Liga Smart Bank, tenemos al Real Oviedo. Equipo, equipo de la capital del Principado de Asturias. Un abrazo para ellos esta semana. Sé que lo estáis pasando mal, chicos. Ánimo. Seguro que saldréis de ahí. De verdad, de corazón. Toto y Welopi te lo dicen. ¿Qué? ¿Sí o no? ¿Me porto guay o no me porto guay, tío? Luego me dirán puto muy, el aldeano, no sé qué. Hermano, tío, si os estoy dando ahí todo el cariño, joder. ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis de mí? Y empezamos por el Rayo Vallecano, Racing de Santander, ¿vale? Tenemos al Rayo, un décimo, 5 puntos. Racing de Santander, tercero por la cola, con 2 puntos. Juegan en casa del Rayo. Yo aquí, sinceramente, chicos, creo que el Rayo va a ganar, ¿vale? O sea, creo que tiene más equipo, mejor equipo y además juegan en casa. Con lo cual, pues vamos a darle ahí un voto de confianza al Rayo Vallecano como locales. Continuamos y pido perdón porque no había cambiado la pantallita de abajo, entonces estabais viendo los resultados, no los próximos partidos. Mirandés-Málaga. Tenemos al Mirandés, ahora mismo décimo cuarto, Málaga décimo tercero. Ambos con 4 puntos. Juegan en el estadio del Mirandés. A ver, voy a dar un empate. Realmente el Málaga lo veo que tiene jugadores tochos, tiene bastantes jugadores tochos, pero la situación está muy insostenible. Entonces, tampoco voy a dar una victoria del Mirandés, pero un empate sí que lo veo bastante factible, la verdad. Numancia-Huesca. Tenemos al Numancia, ahora mismo décimo segundo. 4 puntos. Huesca, quinto con 9 puntos. A ver, es que yo, por lo que veis del Huesca, chicos, tiene un equipazo, juega muy bien. Voy a dar victoria de Huesca, eh. Voy a dar victoria de Huesca. Es que juega muy bien el Huesca y tiene mucho jugo, eh. Tiene mucho jugo. Las Palmas-Almería. Tenemos a Las Palmas, justamente en la posición décimo séptima, con 3 puntos. Y Almería. Están terceros, con 10 puntos y siguen invictos. O sea que... Vale que Las Palmas tiene jugadores... Tiene a Rubén Castro, tiene cositas por ahí. Pero es que Almería, de verdad, que lo veo muy, muy OP. Lo veo muy chetao. Así que me voy a tirar a la victoria visitante de Almería. Es lo que hay. Ojito, partidazo. Cádiz-Girona. Cádiz, líder. 4 de 4 ganados. Juega en casa y recibe a un recién descendido. Que tiene ni más ni menos que a Estuani. Hombre, a ver, eh... Poder a poder. Pero aquí me voy a jugar una X. Me voy a jugar un empate. No me mojo porque realmente creo que cualquiera de los dos puede ganar, siendo sincero. Pero no veo nada descabellado un empate. Así que, empate. Cádiz y Girona, empate. Ponferradina-Alcorcón, chicos. Tenemos a la Ponferradina, noveno. 5 puntos. Alcorcón, séptimo. 6 puntos. Juegan en casa de la Ponferradina. Me la voy a jugar con los locales, ¿vale? Me la voy a jugar. Tengo ahí la cosa de que va a ganar la Ponferradina. Pese a que, bueno, Alcorcón, vale. Van por delante un puntín, pero juegan en casa de la Ponferradina. Así que me la juego. Ponferradina. Albacete-Tenerife. Buen partido, sí, señor. Albacete. Lo encontramos octavo con 6 puntos. Tenerife. Lo tenemos decimosexto con 4 puntos. Juegan en el campo del Albacete. Bueno, bueno. Es un partido interesante. Tenerife no llega en la mejor racha. Encajaron 8 goles. Están encajando muchísimo Tenerife. Creo que, de hecho, es el equipo que más encajó junto con el Oviedo. Me la voy a jugar con el local. Gana Albacete. Me la juego con Albacete. Sí, señor. Me la juego. Continuamos. Real Oviedo-Elche. Real Oviedo. Último. Colista. Un punto. Elche. Lo tenemos decimoquinto con 4 puntos. A ver. La realidad es que el Oviedo lo tienen muy jodido. Lo tienen muy difícil. Así que me la voy a jugar por el Elche. Me la voy a jugar por el Elche porque al Egea este y al entrenador del Oviedo le están haciendo la cama. Es que no hay más. Entonces yo creo que ganará Elche. Zaragoza-Extremadura. Zaragoza-Segundo. Invicto. Muy bien en Zaragoza. Extremadura. Lo encontramos tranquilamente penúltimo. No tengo duda aquí. Zaragoza-Local. Creo que va a ganar. Creo que va a ganar Zaragoza. Seguro. Lugo-Fuenlabrada. Lugo. Al píxel del descenso con 3 puntos. Fuenlabrada. Cuarto con 10 puntos. Hombre, voy a confiar en el Lugo. Pei Bernes. Carlos Castro. Canellina. Coño. Vamos a confiar en el Lugo, hombre. Vamos a confiar en el Lugo. Victoria del Lugo. Bueno, chicos. Último partido de la jornada. El que cierra la semana. Domingo 9 de la noche. Sporting de Gijón Deportivo de la Coruña. En el Molinón. Enrique Castroquini. Ahí estaré. Junto con Corzo. Junto con Gigi. Bueno, juntos no porque ellos irán a la zona del Depor. Pero estaremos. Iremos a comer juntos y demás. Solo puedo desear el 1. Aquí, ¿vale? Solo puedo desear el 1. Que gane el Sporting. Y además, diría que tengo argumentos. Porque el Obedo va un poco en la mierda. Lleva racha de 3 perdidos. Entonces, joder. A ver. Coño. Porque no vamos a poder ganar nosotros en casa. Así que... Sporting de Gijón. Voy con eso. Un abrazo, Corzo. Bueno, gente. Pues espero que os haya gustado esta semana. Esta Liga Smart Bank Review. Si es así, ya sabes. Dejad un like. Suscríbete. Activa la campanita. Y si te molaría ver esto en directo con todo el salseo que se monta allí. Que de verdad, créeme, que se montan unos salseos muy sanos con los celo billets. Pues, evidentemente, te pasas por Twitch. Nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo, crack. Chao.